...motivos con más de El Canal del Orgullo Nicaragüense y por supuesto tenemos que hablar ahora de boxeo y para ello me acompaña Marcelo Sánchez Mejía. Marcelo es el promotor de Pindolero Boxing y vamos a hablar acerca de toda la actividad que tuvo la promotora en este 2022. Marcelo, gracias por estar nuevamente acá en VozTV, en Deportivos. Y bueno, siete carteleras, hubieron peleas destacadas, boxeadores destacados. Creo que obviamente siempre hay que sumar esfuerzos, pero podemos valorar de positivo este 2022. Sí, bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Tardes, perdón. Realmente sí fue un año bastante especial, podríamos decir, hubo de todo. Sí hubo siete carteleras, seis en Nicaragua, una en Guatemala. Carteleras muy buenas como la que hicimos allá en Chuntales, en la Libertad Chuntales, la última que se hizo ahorita aquí de mucha calidad. La pelea también de Lainez con Popeye, una tremenda pelea esa. La de ahorita de Zambita con Kevin Vivas. La actuación de la Colocha Ortega en el extranjero fue excelente. Las cuatro peleas en el 2022, las cuatro la ganó. Dos, una en Costa Rica y otra en Guatemala. La actuación de Kevin Vivas, el medallista de bronce panamericano, hizo cinco combates en el 2022 y los cinco lo ganó. Wilmer Pantin, un muchacho de revelación de Nueva Guinea, también cinco peleas. Y la última la perdió por decisión mayoritaria ahorita en la última cartelera. O sea, ha sido un año bueno. Los muchachos han tenido trabajo, bendito sea Dios, ¿verdad? Y ahí vamos tratando de encaminar y hacer bien las cosas. Marcelo, en la última cartelera que estamos viendo en pantalla, este es el resumen. Hubo una pelea polémica, ¿no? Con la cuestión acá de las tarjetas. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos puedes explicar ahí? Porque quedó un sabor de boca bastante dudoso en cuanto a las puntuaciones que se dieron en este combate. Pues sí, yo logré conseguir la puntuación debido a otro integrante de la Comisión de Educación que me hizo el favor de dármelas. Pero realmente dos jueces vieron, a ver, 76, 76, 77, 75. Pero un tercer juez vio 80, 72. Completamente fuera del rango de cualquier cosa y no hay explicación absoluta para eso. O sea, vos no puedes ver ni un solo round ganado. ¿Cuál era la pelea en cuestión, Marcelo? Para que la gente también sepa. Era la pelea de Israel. Israel López. Israel López con el soldadito, el miembro de la Fuerza Naval. Y esa fue una pelea, la pelea estelar. Entonces hubo mucha confusión. Todavía la gente se cuestiona eso y se estuvo cuestionando en algunos medios de comunicación también. Pero no era posible que esa tarjeta marcara 80, 72. Cuando los otros dos jueces vieron un empate y la otra por dos puntos, 77, 75. O sea, no hay explicación para eso. En eso debemos de ser más cuidadosos al poner en una pelea estelar a personas con más capacidad, con más experiencia, ¿verdad? Y poner a gente realmente, pues, que juzguen bien. Porque realmente no hay manera de ocultar eso. Eso fue definitivamente un craso error el que se hizo ahí. Y hay que buscar cómo componer eso, pues, para el futuro. Y tal vez, no sé, con más seminario. No sé de qué manera. Pero sí hay que poner a alguien en las peleas estelares que tenga la suficiente capacidad y experiencia para poder llevar una tarjeta de ese tipo. Pues, en una pelea tan importante como esa. Porque sabíamos que iba a ser una pelea difícil. Era una pelea muy pareja. Era una pelea bien competitiva. Y había que buscar, pues, como los otros dos jueces. Obviamente, en el caso de Silvio Ortiz, creo. Y el otro, no recuerdo. Muñiz, creo que era el otro. Pero el tercero sí quedó a deber. Marcelo, ¿qué se viene para la promotora en 2023? Fueron siete carteleras en este año. Mantener ese ritmo, quizás ampliarlo. ¿Tenés también los de la MMA? Sí, tenemos este, si Dios lo permite, tenemos la... Pensamos hacer las mismas seis carteleras, si Dios lo permite. Mantener nuestro ritmo, que hemos venido desde el 2018 para acá, pues, porque ha bajado, obviamente, un poco en las diez que veníamos regularmente haciendo siempre. ¿Verdad? Y mantener también el K-1, el kickboxing, que es más que todo nuestra especialidad. Muy parecido a la MMA, pero diferente porque no hay piso. ¿Verdad? Entonces, a la competencia de Marcelo Nicaragua, obviamente, esto. Y ahí vamos, poco a poco. Bueno, y lo más importante, también vas a continuar haciendo boxeo en Guatemala, paralelamente. Sí, sí, vamos a tratar de hacer en Guatemala también, pero se nos acaba de abrir otra puerta también en El Salvador. En la reciente, hace más o menos un mes, tuvimos unas pláticas con el presidente de la Comisión de El Salvador, Oscar Conjura, y él está anunciando que llevemos nuestro boxeo y que levantemos también el boxeo en El Salvador, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo más probable es que vienen también pindoneros en El Salvador dentro de muy pronto, si Dios lo permite. Bueno, Marcelo, y también ganó el Popeye Mejía y ganó la Colocho Ortega en el extranjero. Eso es bueno, ¿no? Porque siempre deja sentada buenas bases, buenas presentaciones. Eso es bueno, eso es buenísimo porque son muy pocos los boxeadores que logran ganar en el extranjero. En este caso, Popeye ganó y la Colocho, que tuvo una actuación, o sea, excelente. O sea, ganar en Costa Rica, ante el local, que era muy buena, por cierto, Silvia Durán, y ganarle también en Guatemala a Gil Romero, una mucha que acaba de enfrentar este fin de semana. A una mexicana muy buena también allá, hizo una tremenda presentación. Entonces, eso dice mucho de la capacidad. Son cuatro peleas, las cuatro ganadas y dos afuera. Obviamente es una fuerte candidata también a los más valiosos, pues, del año 2022. Bueno, Marcelo, gracias por haber estado acá. ¿Algunas palabras para el mutuo boxístico, ¿no?, en este año que está cerrando? Pues sí, vamos a tratar de trabajar, como yo vengo diciendo, pues, hay que trabajar en armonía. Esperemos que ya la comisión, en ese sentido, pues, ya abra y nos empecemos a ver ya en una oficina, donde lo hacíamos antes. Ya el Zoom ya no cabe. Es bueno que nos reunamos, que los intentos y los boxeadores vayan y tengan su relación y sus preguntas. Espero en este año 2023 que el presidente de la comisión de boxeo ya asista a las miradas de boxeo, que es importante, y que nos presente un plan también. Y eso es bien importante, que la colega uno presente un plan del 2023. ¿Qué piensan hacer ellos también? Y sobre todo, sería bueno que nos den alguna alternativa para la emigración de... Gracias. Gracias.